Luchito por ti, Luis Silva Hola amigas y amigos, estamos acá en el barrio Modelo, acá en Talagante, en una plaza con una amiga con la cual queremos hablar de un tema súper importante como el tema animalista el tema animalista, el cuidado responsable de los animales, las mascotas en general y su nombre es Nancy Peralta, es una persona que ha trabajado muchos años en la comuna más de 30 años en la comuna del tema animalista y lo que en verdad queremos es escucharla queremos que nos cuente su historia, trabajando este tema y las cosas que ella piensa que se necesitan mejorar y avanzar en Talagante y bueno, también que se exprese libertad en todo lo que ella quiera contarnos en este tema, así que les dejo con Nancy Peralta para que nos cuente del tema animalista Hola Nancy Hola Luis, gracias por acordarse no solamente de mí, sino que yo represento un poco a todos los animalistas y a parte de la comunidad en general ¿Qué es lo que te interesa saber? ¿Qué es lo que te interesa saber del trabajo que realizamos los animalistas? Bueno, me interesa saber qué es lo que ustedes realizan y qué es lo que falta en el municipio, en la comuna para poder avanzar en ese trabajo Ya, mira, bueno te voy a contar desde mi perspectiva personal yo llevo más de 30 años trabajando con lo que es el tema animalista no solamente con perros y gatos, si no te estoy hablando somos una zona todavía semi-rural entonces todavía tenemos el tema de los carretones, tenemos el tema de las peleas de gallo de las tiraduras de caballo, de perros, de carreras de perro todavía entonces tenemos muchos temas, muchos temas de maltrato, muchos temas de inconsciencia muchos temas de dejación de parte de nuestras autoridades porque siempre estamos catalogados como los locos que andan solucionando el tema de los animales y no es tanto así, nosotros ya es un tema de cultura, un tema de sociedad esto es súper importante que la gente lo tenga en cuenta y lo otro que también es importante es que la gente considere que es un tema de educación un tema de educación, no solamente, bueno, lo ideal es para todos pero para nuestras nuevas generaciones que son como las que más vamos a empezar a hincarle el diente por decir de alguna manera con el tema de lo que es el maltrato animal, lo que es la tenencia responsable de animales lo que son las esterilizaciones, porque es importante esterilizar, porque es importante castrar lo otro que tú me decías, bueno yo antes lo hacía por un tema propio, personal yo realizaba charlas, realicé charlas en la radio manantial, en la radio progreso participé por mucho tiempo, realicé también charlas en colegio pero era por un tema mío, o sea, nosotros prácticamente lo auto pagábamos ya, entonces lo importante ahora es que nuestras autoridades de alguna manera nos ayuden con esto a través, no sé, de algún fondo, a través de algún programa, algún proyecto alguna cosa que es importante, el tema de la educación, el tema del respeto hacia nuestros animales que no es menor, acá se pasa a llevar mucho esto lo otro, lo que tú me decías, el tema del municipio tienen creado un departamento que es el Tala Mascota pero a mi parecer no funciona ya, de hecho hay caniles municipales que también, según mi experiencia no funcionan, los caniles municipales no son buenos ¿por qué? porque la gente se le enseña a abandonar más ¿y qué pasa con los caniles municipales? que los caniles municipales, los animales van quedando no hay una rotación para decir, ah, vamos dando una adopción y no solamente a los cachorros, también hay que también hay que empezar a incentivar a la gente de que también se tienen que adoptar perros adultos perros medianos ya, al principio se iba a hacer todo un tema de que los caniles municipales iba una persona, los iba a adiestrar y se iban a dar una adopción y eso nunca fue ya, de hecho me imagino que todavía hay animales perros, cuando yo los vi la última vez deben estar ahí todavía y lo otro, que no se puede visitar o sea, la idea es que la gente que quiera adoptar pueda visitar, llegar a esos lugares ya, el otro también, estoy un poco en desacuerdo o sea, estoy mitad y mitad de acuerdo con la clínica municipal pero en desacuerdo, ¿cómo se trabaja la clínica municipal? ya, la idea es no solamente una atención primaria ¿qué significa vacunas o desparasitación interna o perna? sino que también algunos casos de urgencia ya tienen un convenio en el municipio con la Universidad de la América pero tampoco se daban esos cupos entonces, quedaban muchos cupos vacíos entonces, ¿qué pasaba? que la gente no tenía acceso gente que realmente no podía ir a una clínica si bien hay muchas clínicas veterinarias pero son muy caras entonces, la idea es que la clínica municipal no solamente haga lo que te decía atención primaria sino que se extiende un poquito más y ojalá pueda trabajar sé, de lunes a lunes a lo mejor contratando otro médico veterinario ya, que sería importante y lo otro es saber qué tipo de atenciones cuántas atenciones hacen diarias ya, porque yo, mira, me ha llegado mucha gente que me dice piensa que eso es veterinario y digo que no porque me dicen ¿sabes que no hay atención en la clínica? o está cerrado o esto, lo otro y yo creo que eso también no se fiscaliza mucho y yo creo que eso también va por el tema de la ley de transparencia de que cualquiera pueda acercarse y preguntar ¿qué sucede con estas cosas? ya que eso yo creo que eso es lo que más le interesa a la comunidad y a nosotros como animales porque no solamente es animalista el que el que dice ah, toco al perro y feliz no somos los que realmente hemos luchado por los derechos de los animales por hacer un cambio porque ellos tengan una vida mejor ya, eh, y no que andan abandonados y que anden y que anden sueltos teniendo sus casas y lo otro es tratar de controlar la sobrepoblación no solamente de perros una sobrepoblación de gatos porque la gente no los ve no piensa que existen ya que es importante de que se pueda extender no solamente de programas que bajen de gobierno del gore o plan nacional eh, que el municipio tenga su propio programa de esterilización o atención a los animales que es importante por eso te digo ahora hablamos solamente de animales menores que es el perro y el gato lo ideal sería como ampliarlo más pero no se puede pero que sea un un programa real no algo que sea eh, ah, lo veremos eh, no hay dinero o sea, la voluntad está y yo creo que los dineros están para poder hacer algo mejor así que pucha Luis eh, que bueno porque como el primer candidato bueno, ya te conozco tu trabajo como concejal y bueno yo espero que ahora la gente entienda porque este tema va más allá ¿no? es un tema de que eh, ya los políticos o o las personas que están eh, que son más públicos en el caso tuyo ya eh, no nos tomen en consideración cuando este es un tema real de sociedad ya de comunidad obviamente pero también social bueno te agradecemos Nancy tu tu visión tu franqueza a la hora de plantear los temas importantes animalistas porque eso es lo que necesitamos la comunidad lo que necesita es escuchar eh testimonios reales de lo que se necesita avanzar ya eso no significa que no se haya avanzado pero hay que avanzar aún más y esas son las visiones que no que nos sirven y por eso que te agradecemos de verdad Nancy porque este es un material valioso no tan solo para mí sino que para la comunidad para que la comunidad visibilice ciertos temas importantes de los cuales tenemos que avanzar así que de verdad lo importante Luis te que se me olvide a mí siempre me vinculan con el municipio yo no trabajo con el municipio yo soy independiente y todo lo que yo hago es en beneficio de los animales y de la mano va a beneficiar a lo humano siempre lo he dicho así ¿por qué? porque todos los operativos que yo logro conseguir son contactos que yo he tenido a lo largo de todos estos años entonces es importante yo a mí no me pagan por hacer este trabajo yo lo hago feliz con los animales así que ahora tengo operativos este 16 de gatitos a precio de costo el 14 de marzo de gatos también y en marzo no tengo fecha todavía disponible pero empiezo con algunos operativos de perritos gratis esos son gratis así que la gente de apoyo público y que la gente empiece allá pero todas esas cosas son contactos que he generado yo a través de todos estos años de trabajo que importante eso de verdad y nosotros también vamos a estar compartiéndolo porque la comunidad también necesita de esos operativos así que desde aquí del barrio modelo nos vamos despidiendo muchas gracias gracias a Nancy la plaza de Julio Valdés plaza Julio Valdés aquí estamos bueno Nancy nos vemos muchas gracias muchas gracias a ti Pucha por darnos esta oportunidad no solamente a mí sino que yo represento a muchos animalistas y bueno pues Luis por eso te digo yo conozco tu trabajo y bueno esperemos que podamos trabajar juntos sí sí pues muchas gracias Nancy de verdad nos vemos que estén muy bien chao gracias